Bienvenidos a Televisión Central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6.30 en la costa de este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Consejo Nacional de Televisión de Chile sanciona el programa Morandé con compañía por Sketch, donde se relaciona a las mujeres colombianas residentes en este país con narcotráfico y prostitución. Las cancilleres de Colombia y de Venezuela se reunirán el sábado en Quito para buscar una solución a la crisis fronteriza. Estas son las trochas que usan indígenas y pobladores de la Guajira en la frontera con el Zulia. El paso entre Colombia y Venezuela lleva tres días cerrado. Medios de comunicación de Europa se unieron a campaña para impulsar la acogida de los sirios que huyen del Estado Islámico. Una fábrica en Arizona terminó envuelta en llamas tras una explosión interna. Cientos de bomberos intentan contener incendio forestal en California. Las autoridades emitieron una orden de evacuación en varias zonas del Estado. El tifón Etau golpea con fuerza a Japón. Más de 100.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Graves inundaciones en Italia. Fuertes lluvias tienen en emergencia el sur del país. El Real Madrid confirmó la lesión de James Rodríguez. Inicialmente estará tres semanas por fuera de las canchas y peligra su participación en el inicio de las eliminatorias con la Selección Colombia. Noticias RCN con Jenner Bedoya. Hoy puede conocerse la condena contra el líder opositor venezolano Leopoldo López. Hay tensión en la audiencia judicial en Caracas. RCN en lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pasado el mediodía habría iniciado esta audiencia de juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López y otros cuatro jóvenes procesados por los hechos violentos del pasado 12 de febrero de 2014. Más temprano se acercaron simpatizantes de Leopoldo López, dirigentes de partidos políticos opositores, a pedir su liberación, pero también lo hicieron simpatizantes del oficialismo, plenamente identificados con Fran y Las Rojas. Ellos se fueron a los golpes, arremetieron no solo contra los opositores, sino también contra la prensa. Pudimos ingresar a la casa del dirigente opositor Leopoldo López y conocer cómo ha sido para su familia este año y medio de reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde, cómo lo han llevado sus hijos, su esposa y también su madre. Veamos más detalles en el siguiente informe. Siempre me imaginé que casarme con un político iba a ser complicado, pero no tanto. Hace un año y siete meses Leopoldo López se entregó a las autoridades, una decisión que su familia en principio no respaldó, pero que hoy asume con orgullo. Me dijo, mamá, ni la clandestinidad ni el exilio son alternativas para mí. Consideran que no hay espacio para el arrepentimiento. Más bien siente que se ha fortalecido más, él es otra persona, él es otro hombre. Sus dos hijos su fortaleza. Leopoldo Santiago tiene dos años. Afronta una ausencia que hoy intentan desdibujar entre fotografías y afiches. Papi. ¿Es tu papi? Sí. ¿Y tú lo abrazas ahí? No. Manuela pronto cumplirá seis. Al principio desconocía la realidad. Sin embargo, ahora es consciente de que su padre está en prisión. Como a los de su edad, dibujar le resulta divertido. Aunque el mensaje en esta oportunidad sea distinto. Libertad para papi. ¿Eso es lo que tú quieres? Sí. ¿Lo extraña? Sí. En solo horas se espera que la juez Susana Barreiros dicte sentencia en el caso de López. Espero lo mejor, pero estamos preparados para lo peor. Son cuatro los escenarios posibles luego de esta audiencia que la juez decida condenar a Leopoldo López a cargar una pena de hasta 14 años de cárcel. Que se le dé casa por cárcel o que sea una sentencia absolutoria. La cuarta posibilidad sería que la juez se tome más tiempo para deliberar y convoque otra audiencia. Por esta información, desde los alrededores del Palacio de Justicia yo me despido. Nosotros no tenemos violencia. Muy bien Daniela, gracias. Seguimos pendientes de esta sentencia. Fuerte sanción en Chile para el canal Megavisión por la parodia presentada durante la Copa América en la que una actriz ofendía a los colombianos. RCN en el lugar de la noticia con Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal televidentes? Pues efectivamente se conoció esta resolución el día de hoy donde el Consejo Nacional de Televisión luego de una investigación decidió sancionar a Megavisión y también al programa Morandé con compañía por este sketch protagonizado por la actriz Belén Mora. Fueron varias las denuncias presentadas, al menos 120, entre ellas también la de la Cancillería colombiana que se radicó a través de la Embajada de Colombia aquí en Santiago de Chile. Por su parte, líderes de la comunidad colombiana residentes en Chile, especialmente en Antofagasta, valoraron la decisión del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Insistieron en que esto es un precedente para que se mantenga toda la convivencia migratoria que debe existir en un país donde diariamente llegan cientos de personas a radicarse procedentes de otros países de la región. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro centro de noticias. Bien, Juan Pablo, gracias. Atención, las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán este sábado en Quito para buscar una solución a la crisis fronteriza. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, confirmó que estará presente, al igual que el canciller uruguayo Rodolfo Nino Boa. Noticias RCN sigue en la zona fronteriza entre la Guajira y el Zulia, donde evidenciamos las trochas que son usadas para pasar de un lado al otro. Son kilómetros de vías clandestinas, algunas del ancho de una autopista, otras se convierten en caminos de herradura, zonas áridas, donde hay poca vegetación y mucho polvo, generalmente resguardos indígenas. Pues a veces se van en moto, muchas veces se están yendo, caminando, pero la mayoría de las veces son en moto y a pies, porque no tienen otra salida. Pasan motos que cobran por trayecto y hasta camiones llenos de personas. Para la familia Urrueta Barrientos, salir de Venezuela utilizando la trocha se convirtió en su única alternativa sin importar los riesgos. Según las autoridades colombianas, cuando la frontera está abierta, pasan a diario 1.500 personas. En el desespero por atravesar, hoy son cientos de colombianos y venezolanos los que acuden a los pasos ilegales. Y en Cúcuta sigue el drama por los deportados. Según Naciones Unidas de Venezuela, han salido cerca de 20.000 personas. La frontera más importante entre Colombia y Venezuela completa tres semanas cerrada. Tengo 30 años trabajando en Venezuela, entonces resulta que estos señores nos sacan a nosotros, nos dejan por fuera y no nos dejan entrar para sacar nuestras herramientas, todo lo que tenemos nosotros allá de valor. El comercio informal que existía entre ambos países está paralizado. Yo estoy tan afectado que esto allá me costaba 100 bolos que equivalen a 400 pesos, acá me vale 2.500 pesos. Hasta hace unos años era la moneda venezolana la que tenía gran valor y los venezolanos pasaban a Cúcuta a comprar productos al por mayor en territorio colombiano. Yo creo que ya pues eso pasará la historia, ¿no? Venir para acá con 100.000 bolívares, con 10.000 bolívares, no equivale relativamente a nada a un costo de vida de Colombia. Y hasta antes del cierre de la frontera eran los colombianos que con pocos pesos podían comprar gran cantidad de productos en Venezuela. Un kilo vale un carro de primera, vale por ahí 15.000, 12.000 pesos. Y pues yo lo compraba allá, que allá sale más barato, compra un kilo 1.200, 1.400. Hoy, por el cierre fronterizo, el comercio en este lugar está paralizado y el desempleo amenaza a miles de familias que de lado y lado vivían de la frontera. Dura exigencia a las FARC para que devuelva a los niños que tiene reclutados. Saludamos al defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. Defensor, por un lado, la fuerza pública reporta nuevos reclutamientos y por el otro las FARC no han cumplido su promesa de no reclutar más. ¿Cuál es su llamado? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El país no puede volver a vivir la experiencia negativa de la desmovilización del paramilitarismo, donde nunca se le informó a la sociedad colombiana cuántos niños hacían parte de las filas, cuál fue su paradero, qué compromiso asumió el Estado de reintegrarlos a su familia, a su sociedad. Por ese motivo, hemos lanzado este estudio de manos de 15 instituciones preocupadas por la niñez de nuestro país, donde le damos unas recomendaciones a los negociadores de La Habana, entiéndase gobierno nacional, entiéndase miembros de las FARC. Muy bien, defensor, muchísimas gracias. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. La fiscalía aseguró que no hay impunidad ante los crímenes cometidos por las FARC. ¿Cuál es el balance de las condenas contra los jefes guerrilleros? RCN en el lugar de la noticia con Felipe Quintero. Felipe. Buenas tardes. Noticias RCN tiene en su poder el más reciente informe de la fiscalía respecto a sentencias en firme contra miembros de las FARC. Se destacan 157 contra integrantes del secretariado de esta guerrilla por delitos como homicidio, secuestro y tortura. A diferencia de muchos otros países que han tenido situación de conflicto armado, las cifras de 1.496 frente a miembros de las FARC, condenas en firme, repito, y de más de 157 condenas frente a máximos responsables, es una cifra que no existe en ningún otro país en una situación de conflicto armado. En el informe se destacan condenas por delitos como homicidio, desapariciones y tortura, por los cuales han sido condenados apenas superiores a 40 años de prisión. Información en directo desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Seguiremos informando. Muy bien, Felipe, gracias. Miles de refugiados siguen llegando diariamente a distintos países de Europa. Alemania se prepara para recibir 3.000 inmigrantes más. Los medios de comunicación del continente también se unieron a la campaña para impulsar la acogida de los sirios que huyen del Estado Islámico. 13 importantes periódicos de 12 países de Europa se unieron para pedir a los líderes del continente acciones para ayudar a los refugiados. En el editorial titulado Un llamamiento a nuestros líderes, los medios resaltaron que la falta de decisión en el bloque europeo demuestra la crisis política que existe. Esperan que el próximo 14 de septiembre en Bruselas, cuando se evalúe la posibilidad de que los países reciban a 140.000 refugiados a través de un sistema de cuotas, se puedan tomar medidas para afrontar esta tragedia que día a día se repite. A las Islas Griegas, el lugar que más indocumentado recibe, llegó una nueva embarcación con mujeres, niños y personas mayores que esperan conseguir un refugio en algún país europeo. Miles de personas continúan a pie de su camino. En la frontera entre Grecia y Macedonia, la policía se enfrentó a los inmigrantes. En Hungría intentan terminar de alambrar el paso fronterizo. A pesar de las drásticas medidas, en Alemania reciben a los indocumentados. La canciller Ángela Merkel visitó una escuela donde niños sirios tratan de adaptarse a su condición de refugiados. En un hecho que genera indignación, el Estado Islámico utilizó la imagen del pequeño Aylan Kurdi, muerto la semana pasada en las costas de Turquía. Advierten a los musulmanes lo que puede pasarles si huyen del califato, como hizo la familia del pequeño que escapa de la guerra de Isis. Escapar, como hizo el pequeño, es un pecado mortal, aseguraron los fundamentalistas. El video que les mostraremos a continuación definitivamente pone a pensar. Se trata de una campaña de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que critica la repartición que hará la Unión Europea de 120.000 sirios que emigrarán en los próximos días. 20.000 a la 1, a las 2 y a las 3. Adjudicado al Estado miembro en 20.000 personas. Felicidades, felicidades. Con este video en donde se compara el debate por el grupo de refugiados sirios con una subasta de personas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado quiere dejar en evidencia la supuesta falta de compromiso de algunos gobiernos de la Unión Europea en tratar de hacer frente a esta crisis humanitaria. Para la Comisión de Ayuda al Refugiado, el regateo en el que habrían caído algunos gobiernos demuestra su actitud. Los refugiados se han tratado como cifras y no tanto como personas teniendo en cuenta las situaciones en las que huyen. Entonces en este video también queremos reflejar cómo esta medida de emergencia también se ha deshumanizado porque consideramos que se tenía que haber tenido más en cuenta el lado humano de estas personas. Esta ONG pide retomar el lado humano del debate y actuar lo antes posible. Pues como se ve en el video, mientras los políticos discuten, las personas siguen muriendo tratando de llegar a Europa, huyendo de la violencia en sus países. Hola, adelanto de la información deportiva. La selección Colombia empató con Perú, pero sufrió una fuerte derrota con la lesión del mediocampista James Rodríguez. El Real Madrid confirmó la rotura muscular de su jugador y lo descartó entre tres y seis semanas lejos de las canchas. James se perdería así casi cinco jornadas de la Liga Española y el inicio de la Liga de Campeones. Al minuto 55 el juego dejó de ser amistoso y la pierna fuerte de Zambrano produjo la salida de James del partido. Con el transcurso de las horas notamos que el dolor continuaba y aún presentaba algo de molestia. Entonces envió un informe al Real Madrid. Un diagnóstico inicial, pero los médicos de la Tricolor siguieron paso a paso el estado de salud de la estrella amarilla. Esto hace una ruptura pequeña de algunas fibras musculares que solamente se pueden evidenciar y diagnosticar ya con una resonancia. Para el Real Madrid la fecha FIFA fue amarga porque el nuevo oído de Merengue tendrá mínimo tres semanas por fuera. Tras las pruebas realizadas hoy al jugador James Rodríguez en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja se le ha diagnosticado una rotura muscular en el muslo izquierdo como consecuencia de un golpe sufrido durante el partido entre Colombia y Perú pendiente de evolución. Acá se dio al 10 de la Tricolor, produjo graves consecuencias en el inicio de la temporada europea y ahora solo resta esperar para que la magia regrese con él. La lesión prende las alarmas en la zona ofensiva de la selección Colombia. James Rodríguez será baja para los dos primeros partidos de la eliminatoria justamente frente a Perú en Barranquilla y Uruguay en Montevideo. Edwin Cardona y Magnely Torres aparecen como alternativas de primera mano para ocupar esa posición. Con la lesión de James, Colombia pierde al jugador que más ritmo traía mirando hacia el comienzo de la eliminatoria el goleador del Mundial y quien se había convertido en el líder de la selección. Un jugador que gracias a sus cualidades aumentó su valor en 128% durante el último año. Magnely Torres sería una de las alternativas para liderar el mediocampo tricolor su presente con Atlético Nacional lo avala y ante Perú se convirtió en el pase gol. Edwin Cardona es otro talento en la baraja de Pekerman para suplir la baja de James. En México brilla y espera la oportunidad de hacer lo mismo con la selección. Otra de las posibilidades es Juan Guillermo Cuadrado. La llegada a la Juventus y un mes de continuidad podría recuperar la magia que perdió en los últimos meses. James es una baja vital para el comienzo de la eliminatoria hacia Rusia 2018 pero talento para su puesto hay en Colombia. El tifón Etaú golpea con fuerza a Japón. La poderosa tormenta causó graves inundaciones en la ciudad de Hoso. Más de 100 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares. Las autoridades reportaron una persona desaparecida y decenas de personas heridas. Graves inundaciones en Italia tras las fuertes lluvias que tienen emergencia al sur del país. En algunos puntos de Sicilia las autoridades registraron más de un metro de agua en las calles. Expertos señalan que las tormentas seguirán durante varios días. Las pérdidas materiales son millonarias. Cientos de bomberos intentan contener este incendio forestal en California, en los Estados Unidos. Las autoridades emitieron una orden de evacuación en varias zonas del estado. El fuego que en las últimas horas se ha extendido amenaza varias viviendas. Y otro incendio en noticia en Estados Unidos. Una fábrica en Arizona terminó envuelta en llamas tras una explosión interna. Por tratarse de gases inflamables fue bastante difícil controlar la conflagración, que era visible desde varios kilómetros a la redonda. Tras varias horas el incendio se dio y no se reportaron heridos. Científicos sudafricanos descubrieron una antigua especie humana. Un grupo de expertos encontró los restos que pertenecerían al Homo naledi. Este podría ser pariente de los humanos, según las primeras investigaciones, en las que se hallaron restos de 15 homínidos cerca a Johannesburgo. Seguimos con la información deportiva. Nicolás Rous, del Team Sky, se adjudicó la etapa 18 de la Vuelta a España de 204 kilómetros de recorrido. Nairo Quintana conservó el quinto lugar de la general, mientras que Tom Dumoulin sigue vestido de rojo como líder. La fracción de mañana tendrá montaña. Cuando faltaban 20 kilómetros para el final llegó el festival de los ataques. A ver que está saliendo Arú ahora, está saliendo Arú y está respondiendo el líder. Entre los dos que querían dar la sorpresa a dos colombianos, el primero en intentar, Chávez. Los 10 corredores de la clasificación general tuvieron, teníamos las mismas fuerzas. Algunos intentaron más veces, otros intentamos menos veces. Después, Nairo también intentó. Atacando a Nairo en el descenso. Atacando a Nairo en el descenso. Nicolás Rous ganó la fracción y más atrás, aunque el grupo de favoritos se estiró varias veces. Al final todo se definió en un embalaje. Chávez, el mejor colombiano, en el quinto puesto. Las cosas no se modificaron en la general y Nairo continúa quinto a dos minutos y 53 segundos de Dumoulin. Esteban Chávez mantiene el séptimo puesto a 3.30 del líder. Quedan dos días todavía muy duros. La clasificación general y sobre todo el pódium está muy cerca, entonces serán dos días bastante difíciles. Mañana se cumplirá la decimocuarta y última parada de la Liga de Diamante en Bruselas, Bélgica. La reina del salto triple, Caterine Ibargüen, que se coronó campeona de forma anticipada y sumó su tercera Liga de Diamante consecutiva, competirá con el objetivo de buscar el récord, que está en 15.50 metros. Mañana saldrá lo mejor de mí, será una competencia muy interesante, están casi las ocho finalistas, entonces voy a salir a disfrutármelo y espero ganar nuevamente esta parada. En los cuartos de final de la Copa Argentina se presenció un incidente similar al que se dio en la Copa América de Chile en el duelo del país austral frente a Uruguay. Esta vez fue en un partido de primera división entre Vélez Arfiel y Lanús. Aquí el agresor fue Emiliano Amor, quien puso sus dedos entre las nalgas del jugador Junior Benítez del Lanús. Una acción con total falta de juego limpio que no fue vista por el árbitro central del compromiso y que tampoco tuvo una reacción del agredito. El defensa de la selección española y jugador del Barcelona, Gerard Piquet, convocó a los medios de la sala de prensa azulgrana para aclarar las situaciones que se presentaron en la última concentración de la Roja. El esposo de la colombiana Shakira fue silbado en Oviedo y aseguró que su rivalidad es con el Real Madrid durante los compromisos, algo que no tiene nada que ver con la absoluta. Si os he de ser sinceros, no es que me haya afectado mucho. Me afecta más por el equipo que por mí. A mí los pitos son muchos años, son muchos campos y que la gente pite es algo que al final la gente decide pitar. La gente tiene todo el derecho del mundo en expresarse y esto es que intentaré darle la vuelta. Y sé que dando la vuelta no lo voy a poder hacer con palabras, lo voy a intentar hacer con hechos. Santa Fe, Cortuloa, Alianza Petroler y Junior ganaron en el inicio de la fecha 11 en la Liga Águila. Hoy continúa la programación donde se destaca el compromiso entre Nacional y Cali. Jaguares y Envigado abrieron la jornada esta tarde. Nos vamos a las acciones en el Estadio Municipal de Montería. Jaguares 1, Envigado 3. El primero del compromiso fue obra de Jaguares. Aquí está, Dairon Pérez, así se abrió el marcador. Después, el 1 por 1, George Sanders, el jugador, al minuto 29, puso el empate. Pero remontó el equipo naranja, Johnny González, al minuto 69. Una mala salida de buen años y así fue el 2 por 1. Y el 3 por 1 final fue obra de José Guerra ya cuando terminaba el compromiso. Envigado tiene 14 puntos. Muy bien, Carlos, gracias por la información deportiva. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!